En una nueva jornada de la Premier League volvió a aparecer el futbolista argentino Julián Álvarez ante el Borley, en esta ocasión con una fantástica jugada de Mateus Núñez quien corrió hacia el espacio y encaró al defensa rival en un principio la jugada no salió como se esperaba sin embargo el jugador del City logró mandar un centro hacia el área chica donde estaba Julián Álvarez quien sacó un potente disparo de cabeza y anotaría lo que sería el primer gol del encuentro y es que el argentino está teniendo una muy buena temporada con el equipo de Pep Guardiola haciendo muchos goles y más en la ausencia de Erling Haaland el argentino ha sabido responder y hoy nuevamente volvió a convertir un doblete para darle la victoria al City y poder pelear por la Premier League sin duda alguna el argentino se ha sabido adaptar positivamente en la Premier League no solamente ganando varios títulos con el Manchester City sino anotando goles en los momentos más difíciles y y y y